Hola compas, ¿Cómo están mis camaradas? ¿Cómo están mis compas? ¡Aquí en un nuevo vídeo! Es de... Un ovi en bicicleta Super fácil el ovi, a ver Va, saltamos ¡Olé! ¡Madre mía! Pero... Esto es facilísimo, ¿no? A ver, mucho cuidado Saltamos, saltamos, saltamos ¡Oh, madre mía! Menos impulsos No, pero fácil, fácil Fácil y sencillito para toda la familia Para toda la fam... Vale, me cachi, me cachi, vale Cuidado que nos caemos Cuidado que nos caemos, cuidado que nos caemos Vale, vamos ¡No! Uy, ¿eh? Sencillo, ¿no? Lo siguiente ¿Pas qué? ¡Me me muere! ¡Que venga un paramédico, por favor! Felizmente me debería chugar con el alien que tengo aquí arriba, ¿no? Vale, aquí todo el lado y mi cuerpo ahí todo el lado que tengo ¿Quién yo? ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No! ¡No! ¡Wow! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Increíble! No paramos esto en nada, ¿eh? Vale, aquí habrá que esperar Aquí habrá que esperar Espera, me está muerto Está muerto el que estaba ahí, a ver Mucho cuidado, me esco... Vale, vale, vale ¡Wow! ¡No! ¡No! ¡Casi la hacía de una! ¡No! Espera, espera, espera ¡Para, espera, espera! ¡Para, espera! Espera, espera, es que... Casi... Casi la hacía de una... ¡Ole! 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 Estoy muriendo Vale, mucho cuidado Vale, con mucho cuidado Ole, madre mía, en nada En nada se pasa de esto Se murió Madre mía, es que Mejor no digo nada porque me muero Pobre cosita fea Espera, cuidado que a lo mejor me he quedado atascado aquí Cuidado que aquí nos quedamos un poquito atascados Vale, saltamos, saltamos sin problema Y así, perfecto Vale, mucho cuidado con Por aquí No, no Es que me estoy confiando demasiado Tengo Lego, creo que tengo Lego muy grande Creo que tengo Lego muy grande Por eso me estoy confiando demasiado Vale, vamos Y esa cara de tron Y esa cara de tron Así que veamos Ole, perfecto Vale, por aquí Uy, en la orilla En la orilla No Ayuda por favor Me esotica yendo Me caigo No ¡Suscríbete al canal!